Hoy no renunciaré, tengo mis convicciones Aunque me cueste la vida y un millón de mis canciones Tengo las botas puestas y los pantalones Ya vamos a despegar, abróchense los cinturones Nunca seguí patrones en el laberinto Ya me sale natural, estoy rapeando por instinto Un flow distinto, la verdad a flor de piel En medio de tanta mentira a algo hay que serle fiel Hoy decidí correr detrás de todo lo que anhelo Por eso me subí al ring like flow canelo Y antes de que coja vuelo, mantengo los pies en la tierra Tengo agua y municiones, estoy listo para la guerra Uno mismo se encierra, exilio voluntario Tengo fans disfrazados, no contrarios Yo sé lo que vivo a diario, el sacrificio es necesario Por la salud de mi madre y mi hijo soy millonario Otro salario a base de sangre y sudor El objetivo determina su valor Hoy yo te hablo de amor, ese real, ese que nunca pasa El que corre, abriste la puerta cuando regresas a casa El tiempo pasa y nos va pesando más Lo siento mucho por mi puño, conmigo nunca habrá paz Si soy capaz de darlo todo aunque reviente Saber que sigo con vida es suficiente Sobrevivo en un ambiente donde nadie enseña los dientes Aunque muchos quieran verte terminar siendo un paciente Que mal se siente, sigo caminando solo Pero no engancho los guantes, pronto salimos del lodo De cualquier modo despierta en un objetivo Y es de nunca claudicar hasta que escuchen lo que digo Me hizo falso un abrigo en aquel frío invierno Pero mi piel se adaptó como la gente a los gobiernos Con un cuaderno y algunos conocimientos Le di forma a lo que tú reformas con discernimiento Y no te miento, a veces pierdo batallas Pero esto va más allá de una estrella y una medalla Y es que esto va más allá de una estrella y una medalla Y porque no te callas la vida me grita Esa mierda de music, ¿quién la necesita? Si solo agitas y hablas de miseria humana Mientras ellos pasan semanas en una villa en Capcana Y a tu revolución le salieron canas Y a tu generación ha perdido las ganas De levantarse, de ser algo diferente Soldado acabó la guerra, no luches más por la gente Soldado acabó la guerra, no luches más por la gente Dibbles lo produce Oye el coloso Un abrazo pa' todos los soldados que siguen de pie ¡Nos vemos! Un abrazo pa' todos los dos Un abrazo pa' todos los soldados que siguen de pie El seja saludable Lo do weirí Un abrazo pa' todos los soldados que siguen de pie